La verdad duele, pero el verdadazo arde. Bienvenidos a Verdadazos, el culposo placer de ver al mundo arder. Estábamos hablando, ya hablamos del estándar, vi qué bonito, el estándar de México, que todo es maravilloso actualmente. Fabuloso. Y fabuloso, pero los shows culeros, muchachos. Shows culeros que dices tú, oye, qué pacho. Yo les voy a contar uno así rapidín. Fíjate, llevaba yo dos meses haciendo stand-up comedy, ¿no? Trece minutotes de material tenía ya. Uf, era una cosa maravillosa. Y entonces el día de mi graduación fue a madrinarnos. O sea, nuestra maestra fue Sofía Nino de Rivera y la madrina fue Caro Campos. Se trataba de invitar a alguien de otra generación que viniera a madrinarnos. Me vio Caro Campos a mi llavillita y nos dijo, muchachos, los invito a un open mic. Y fuimos al open mic un par de veces a la lonchería allá por Insurgente Sur. Y luego dijo, Caro, vamos a tener unos shows en la Casa de los Comediantes. Somos 850 personas por noche. La Casa de los Comediantes. La Casa de los Comediantes. ¿Sí era la Casa de los Comediantes? Sí, claro. La Casa de los Comediantes. Sigue abierta en Insurgentes. Sigue abierta en Insurgentes. Con la cara y no... ¿Cuál carita? Era como el logo de nosotros los... ¿Cómo se llamaba esta? Los pobres, decías. Ah, sí, ¿qué era? ¿Humores de teatro? Humores de los Comediantes. Sí, el mismo logotipo. Y entonces, güey, me invita Caro y me dice, tenemos tal fecha y también está el primero de agosto y de invitado está René Franco. Yo dije, la de René Franco. Porque yo voy a ser una trepadora, voy a ser famosa. Entonces, güey, dije, vamos a que me vea René Franco. Entonces, primero de agosto del 2013, si no me equivoco, 2013. Y un line-up donde estaba, pero pura estrella, que actualmente sigue manteniéndose como Lizzie y cerrarás, digo Lizzie, información, no ahorrisas, este, que tú, este, ¿cómo se llamaba el otro? Este, el otro que parecía judío, este, Roger de Marzo. Ah, ya, por eso te digo. No, pero sí era. Sí, sí es judío, sí es judío, sí es cierto. ¿Lo estoy diciendo mal? ¿Sí estoy diciendo cosas mal? Otra vez. Entonces, el primero de agosto... Señor Barber. Olvida todo eso, Liz. Tú, mira, tú ya sabes. ¡No! Entonces, me dice, el primero de agosto, o el primero de agosto va a estar René Franco. Y dije, yo voy, porque yo voy a ser una famosa trepadora de la fama. Y entonces ya, dije, que me tiene que ver René Franco, ¿no? Eso ya no genera tanta risa, mejor pon el día hace rato. Usted, síganos la corriente. Y entonces, ya déjalo todo mejor, ¿sí? No importa. ¡Ponte la ch***a! ¿Tú es que quieres que haga? Y entonces, güey, ya en eso, sí no me importa a gente que no conozco. Y entonces, vamos, meto yo 80 personas, güey. 80. ¿Qué? Porque era el primer show donde yo iba a estar. Entonces, vino gente de Cuernavaca a verme, vino mi mamá, mi hermana, amigas de Cuernavaca. 80 personas. Los del coro gay, güey, donde yo estaba. Todo el mundo fue a verme. 80 personas. Entonces, obviamente, hice mis 13 minutos. René me felicitó, me invitó a otro show. Y lo demás es historia. Pero, mientras tanto, también me vio el gerente, güey. Y entonces, el gerente dijo, como Don Cangrejo. 80 personas. ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? ¿El tilero? Y entonces, güey, me dice, ¿por qué no te vienes el próximo fin de semana a hacer 45 minutos el viernes y 45 minutos el sábado? Claro. Yo, obviamente, respondí que sí. Por supuesto. Estoy listo para esto. Porque, aparte, me iban a dar mil pesos. Vámonos. Mil pesos me iban a dar. De los de antes. De los de antes. De los de 2013. En 12, pues, el dólar estaba. Alcanzaban para bastantes. Sobía el dólar estaba a 3 pesos. No es cierto. Y entonces, güey, resulta que yo en la semana contacté a Manuna y le dije, Tallereama, me costó 400 pesos la hora. Fueron dos horas. Hicimos un chingo de material, güey. Pero un chingo. Un chingo. Y dije, ya tengo los 45 minutos. Voy yo a la casa de los comediantes. Y estaba este señor que conducía, que en paz descanse. Que todos pensábamos que era el que hacía los comerciales de Julio Regalado. Julio Regalado. Pero no. Eran los de papel de baño. Regio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba ese señor? Alemán. Hoffman. Se apelaba Hoffman. No se apelaba alemán, güey. Ah, sí, es cierto. Julio Alemán. Julio Alemán. Que en paz descanse. Y entonces, me subo yo al escenario. Obviamente, cabe resaltar que el señor nos odiaba a los estandoperos. Pero mamón, güey. Mamón. Porque, no sé si era el dueño que llegamos, pero se sentaba así en la orilla del bar y gritaba cosas. Tú estabas en tu rutina. No, eso no. Eso no es cierto. No. Y tú. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, pero nos odiaba. Según yo no era el baño. Siempre iba de traje, ¿no? Siempre iba de traje también, ¿no? Y este pedo de la vieja escuela y contra el estandopero y su puta madre. Me subo yo a valer verga olímpicamente 45 minutos. 45 minutos de valer mucha verga, güey. O sea, si yo sumara todas las veces que he tenido relaciones sexuales en mi vida, no llegaría a 45 minutos de valer tanta verga, güey. Y entonces, güey, corté A. Me bajo yo, güey. Seguí a Caro Campos. Me salgo a fumar, a llorar yo solo, ¿no? No lloré, pero para adentro, ¿no? Y sale este señor a decirme su opinión sobre mis 45 minutos. Entonces, aparte de los 45 minutos y yo salí a tomar aire, a tratar de desfogar un poquito de la sensación, tuve una hora más de regaño por parte del señor para decirme que yo no era estado. Que no, es que ustedes se dicen estandoperos, comediantes y no, son humoristas, humoristas, son humoristas y bla, bla, bla. Y es que también echan de ganas y que su puta madre que no. Y es que te subiste a hacer el ridículo. Es que eso no sirve y bla, bla, bla. Y aparte, ese señor siempre regañaba. Siempre regañaba, siempre regañaba. Entonces, una hora más de regaño. Entonces, una hora 45 minutos valiendo verga, güey. Aparte, cuando te bajas del escenario, no hay camerino, no te vas para atrás del escenario. Te bajas a sentar en una de las mesitas. En una de esas mesitas estaba Freddy el Regio. Ese día lo conocí y sus comentarios fueron una palmada en la espalda diciéndome hay que trabajar mucho. Entonces, güey, yo me quería que me tragara el pinche piso y me escupiera en la secundaria y tomar otras decisiones, güey. Todo bien en casa. Entonces, al día siguiente voy al cumpleaños de Adriana Chávez, ¿no? Y ahí estoy con Adriana y le cuento el pedo. Es que tú nada más haz con lo que te sientas cómodo, güey. Haz lo que te sientas cómodo. Entonces, con esa consigna fui, güey, hice 25 minutos. Y donde tú, me bajo yo y el señor por el micrófono. Así era, muchacho. Muy bien hecho. O sea, ¿pero cuándo volviste a ello? Al día siguiente, porque fue viernes y sábado. Entonces hice 25 minutos, los apreté. Gracias, Adriana Chávez. Por eso tenemos el nicho de la comedia actualmente. Por eso tienen un nicho que nos ha suicidado también el sábado. Güey, 25 minutos. Gracias por cumplir años ese día. Y el señor Julio Alemán que en paz descanse dijo, así era, muchacho. Muy bien. Bueno, al menos. No te di otra regañada. Pues más o menos, ¿eh? Medio culero. Pero eso sí, aquí tengo mis pechos. A mí ya me pagaron. A mí ya me pagaron, señora. Cállate, señora. A mí ya me pagaron. Shows de la verga. Carlos Vallarta. A ver, dale. Verga, pues yo creo que esa vez ahorita estábamos hablando de cuando fue el show center, ¿no? Que estaba un personaje ahí, este... Bueno, que por cierto, también una vez me presenté en la casa de los comediantes y estaba este personaje que se mencionó. Pero me debe el show, todavía no lo paga. Vámonos. Todavía ahí está. Ya va a estar cabrón que te lo pague, güey. Ya hace 10 años. Fue el show con un personaje que andaba haciendo shows, este... No sé, ¿qué era? Nada. Era un mi rey que salió de la nada a organizar shows estando... Ahorita les voy a contar de cómo fue mi casting con esa señor. Ah, ¿tuviste casting? Claro que sí. Ah, muy bien. Y entonces fuiste al show center. No, no, pero antes de eso fuimos a una universidad en la del Valle, ¿no? Y pues yo de Chicoloapan ahí, este... Tomando mis camiones, mi combi, mi metro. Representando. Representando, ¿no? El pinche camino de dos horas, dos horas y media. Y me invitó porque él iba... No sé cómo verga contactó a Macario. De algún modo Macario lo contactó, se conocieron. Y Macario un día me dijo, güey, yo te he visto... Pues me contaba mucho con el Mac en ese entonces. Y me dijo, güey, este... Nos invitaron a este show. Está... Mira, te voy a decir cómo está el pedo. Mi carnal. Como es usualmente la frase de mi Mac. Ajá. Sí, sí, sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Gran comediante. Dio muchas risas por el mundo. Siempre fue... Formador de grandes egos. De estandoperos. La chiquiscuaz. La chiquiscuaz. Sí, sí, sí. Saludos, bechototes. Hasta donde estén, hijo. Hasta el centro de rehabilitación. Donde se encuentren, hijo. No, pues... Fui ahí y... Me dice... Nos invitó este güey. El formato está así. Hay una graduación. O creo que es el final... O el inicio del ciclo escolar. O el final del ciclo escolar de la ULA. ¿No? En la del valle. Y la tira de este compa es que vamos a la ULA. Va a haber una banda. Y después nadie va a saber que va a haber stand-up después de la banda. Es una sorpresa. Entonces es una sorpresa y se van a cagar de risa. Como siempre en los shows privados. Una sorpresa. ¡Sorpresa! No, y hay una persona que es su fan, ¿eh? Así ya, con esa. Sí, con esa. Pero aparte ni siquiera me iban a pagar. Porque también yo llevaba poquito. Yo da igual, como tres meses, cuatro. Me compré un traje para... Vamos, cabrón. Con mis ahorros. O sea, me invertí en mi imagen, ¿no? ¿Por qué estás desmoquino, Mero? Compré un traje de Boy Scout. De Boy Scout. Todo. Traje así. Mi casco de Thor me lo puse. Con aquel bulto gigante. Porque tiene fama el señor. Me dice, vamos a ir a la ULA. Banda, música, los universitarios. Pues sabemos que es el target del público que le gusta reír. ¿A qué universitario no le gusta reír? A todo. Y más, este universitario blanco privilegiado. No, es tu target, me decía. Y me dice, vamos a llegar. Está la banda. Me subo yo y después te subes tú. Se acaba la banda. Están estos güeyes acá. Este personaje que nos llevó, se sube primero, presenta a la banda. Pero siempre se subía, no sé si recuerdas, como con unos papelitos. Como si fuera conductor. Sí, como si fuera conductor. Y ahora la banda. Y se sube a la banda. Tocan y después se vuelve a subir él. Y dice, ahora vamos a tener un poco de comedia. Se roba un chiste de Fran Evia, si mal no recuerdo. ¡Guau! Le sale mal. Se baja. Se sube Macario, pero como trepándose por el escenario. Como no planeado, ¿no? Se trepa por el escenario. Macario se sube. Y lo hace muy bien. Le va muy chido. Un banda que no esperaba que hubiera comedia. Después me presenta. Y yo dije, bueno, si a Macario le fue bien. Claro. Ya voy a quedar el colchoncito. Que no es por demeritar a Macario. No. Pero le fue bien a Macario. No es cierto. Es que Macario tiene una cosa de conexión con el público en la que te insulta, pero te está dando mucha risa. Sí, a eso me refiero. De que es incómodo de ver. No es incómodo de ver. Mi mamá una vez me fue a ver y se presentó Macario ese día. Y mi mamá dijo, nunca me había reído tanto de cosas tan feas. Sí, exactamente. Es incorrecto, digamos. Dije, se baja Macario, me subo, cosecho lo que él sembró y me bajo como un héroe. Y es todo, ¿no? Todo chido. Y me subo y primer chiste de la verga, ¿no? Y bueno, vamos al segundo. Ah, como los de Macario también. Hablamos de verga. Lo mismo, sí. Magina y así, ¿no? Cuento de segundo chiste. Mal. Y en ese entonces estaba tomando curso con Gus. Gus Proal. Sí. Aquí también. Descansa en paz. Descansa en paz. Tantos talleres que dio, ¿verdad? Mi maestro Gus. Mi maestro. No, sí, tómenlo. Si usted va empezando, tome su curso con Gus Proal. Así es. O con dicho Peñavera, 833-251-0806. WhatsApp. Quedan tres lugares. Y luego, güey. Y en ese momento recuerdo cuando estaba diciendo, tienen que tener un chiste que es su chiste salvador. Entonces, si con ese cierran o con ese, si se le está yendo de la verga, pues lo agarran. Y se bajan. O lo agarras. O lo agarras. Y dije, bueno, ya estoy siguiendo el manual del comediante humorista, como decía el señor Julio Alemán. Humorista. Me subo y me cuento mi chiste salvador. El que yo creía que era el salvador. Lo cuento. Y empieza el aguchero. Empieza. Mocos. El salvador resultó ser el que lo hundió. Todavía más. Me hundió. En vez de ser la tabla que te salva, era un yunque. Hacia el fondo. Así de voy a agarrar a este yunque para salvarme. Esto me tiene que llevar a flote, ¿no? Ajá. Y resultó ser Rose aventándote. Órale, muérete. Mal. Pobre hombre. Y aparte era una generación. Era toda la escuela porque con todo estaba la gente arriba. Los pasillos, abajo. Qué loco. De la verga. De la verga. Me bajo llorando. Bueno, no llorando, pero igual como verga. Sí, claro. Apoyándome. Todo está bien. Todo no pasa nada. Y de ahí era irnos al show center en Insurgentes. Que ya ahí, cuando ya estabas tú en el show center. Y ahí me subo. Y me subí sin zapatos. Lo mencionamos hace rato. Fuera de cámara. ¿Por qué? Porque querías sentir el suelo. Querías arraigarte. Era la cuestión de, bueno, ya me fue mal. Este, estuvo de la verga. Y el compa este que nos invitó todo el camino de la universidad al show center. Me estaba viendo feo. Como que, este verga, qué. Y en especial, los zapatos. Era lo que te voy a hacer. No, quítate esos zapatos. Me los quité por pena. Si te quitas esos zapatos te ve bien. Estoy manchando su auto. Joven Blanco. Una es culpa. Por no decir, este, que no eran zapatos. Eran realmente, así te decía. Eran chancas. Suela de llantas. Eran alpargatas. Se traía yo ahí una bolsa amarrada. Y ya me subo. Con cinta de aislada. Y luego. Ya dije, bueno, me voy a quitar los zapatos. Y mi cabeza era. Hay una teoría de que dicen que supuestamente Paul McCartney sale en una, bueno, sin zapatos. Porque ya está muerto y la verga. Y me puse poético porque yo soy un genio, güey. Yo lo sé. Y dije, güey. El misterio de por qué Paul McCartney aparece caminando sin zapatos. Desató miles de teorías conspirativas acerca de su supuesta muerte. Me voy a quitar los zapatos. Significa que estoy muerto. Y lo que pasa en el escenario va a valer. No importa. Que la psicología. Y perdón que te interrumpa, güey. La psicología es esa. Me subo. No me ponen atención. No les intereso. No me quieren. No existo. Estoy muerto. O sea, la psicología de morir en el escenario es. Ese pavor y ese nervio que tienes. Es el miedo a morir, güey. Exacto, güey. Pero también es como un pretexto de tu mente para decir. No importa lo que estés haciendo. Como para que no te mates, ¿no? Como que tu mente dice. No, güey. Estás muerto. No importa. Sí. Pero lo que hizo él fue justo eso. Quitarse el estrés de. Dijo. Pues si me va a ir mal. Que significa estar muerto. Mejor me subo muerto. Y lo demás que sea sorpresa. A la verga. Y curiosamente me fue muy bien. Casual. Estuvo muy chido. Y ya. Y no te moriste. ¿O sí te moriste? No. A la fecha no. Y esto es una simulación. O sí. Así ya. Y ya después de eso, el güey como que cambió la cara que traía conmigo. Y desde esa vez le agarré tirria. ¿Cómo se llama el güey? ¿Te acuerdas? No, quién sabe. Sí, pero ya le dije muchas veces. Está bien. Entonces no hay pedo. Es el mismo muchacho. Ese mismo. Porque el muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita estando, pero os queda en risa. Y gratis. Y gratis. Este muchacho era como uno de estos muchachos emprendedores. Que salen de la universidad y dicen, no, ¿saben qué, chavos? Ahorita lo que está dejando Baro es esto. Ronnie Piña. No, no, no. Tal vez después lo descubras porque, bueno. Darío Filmes. No, no, no. Allá voy, allá voy. Entonces, este muchacho se juntaba con otro y tenía su grupo de mis reyes. Ok. Y entonces mis reyes emprendedores que te ponían, tenían dinero para poner negocios y tenían contactos. Este muchacho, güero, había sido conductor de algunos eventos y cosas, ¿no? Entonces como que tenía esa tabla. No más. No tengo la punta del álbum. Muy bien. Y entonces, un día, no sé dónde me vieron y uno de sus amigos se acercó y me dijo, oye, muy bien. Estoy muy cabrón. Este, queremos invitarte a un proyecto, no sé qué. Ah, sí, claro. Y entonces un día me dicen, vamos a tener un casting en esta dirección. Vamos, cabrón. Y Ana Julia queriendo triunfar en el mundo de la comedia. Diciendo, esto es mi sueño, esto es lo mío. Fui al casting. ¿Saben quién más estaba en el casting? Nada más yo. ¿Nada más tú al casting? Nada más yo. Qué fuerte. Y entonces llegamos a unos de estos, bueno, no llegamos, llegué yo sola, también en mi metro, en mi, así, ahí por el metro Coyoacán, hay unos edificios de estos que ya tienen todo. O sea, como que son edificios de gente muy blanca, que ya tienen su gimnasio, su cine, su alberca, su área de juegos, su ta, 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 ¿no? Entonces reservaron una sala de estas como de juntas para gente muy blanca. Ellos compran un bacardí, hielos, coca, agua mineral, empiezan a cubear. Y entonces ellos están ahí cotorreando y yo así parada. Verga. Una cubita, yo no estoy bien. La City Towers, ¿no, güey? Exactamente, la City Towers. Y entonces empiezan a cubear y de repente yo me quedé así como, pues a ver a qué hora, qué pedo, cuál es el casting, ¿no? Mis perfiles. Vuelta ahí. ¿Quieres una cubita joven? ¿Quieres una cubita joven? ¿Qué vas a hacer casting? No, entonces, pues ya de repente pasa un rato y les digo, oigan, lo del casting. Ah, sí, este, hazlo, ahorita ahí hazlo, haz tu rutina. Haz tus bromas. Y yo, pero, pero, o sea, así, así nomás. Sí, pues así, ay, un poco necesitas, así. O te da miedo. Ay, sí, ya se broma. Y entonces, gente, mi rey, y yo empiezo a hacer mis chistes, obviamente fracaso, este, de repente como que uno se reía poquito, otros no me estaban poniendo atención, estaban platicando, así que, los negocios y no sé qué, entonces, solamente un güey, el que me había invitado al casting, era el que me estaba poniendo atención y el único que se reía. Y yo creo que se reía forzado, porque pues en realidad estaba valiendo madre. Y entonces pasa, bueno, pues muchas gracias, nosotros te llamamos, me voy. Nosotros te llamamos, o sea, fuiste a amenizarles la peda, güey. Exacto. Vergen. Y entonces me voy, y a los, no sé, como a las dos semanas o así, me escriben y me dice, oye, fíjate que estamos organizando unos shows acá en el show center, este que era, pues, que antes era de los más cabrones, y ajá, entonces estamos organizando unos shows acá, ese lugar, quiero que sepan, que no se abría para ningún show, para nada, nadie puede hacer shows ahí, y este güey tenía el contacto para abrirlo. Entonces fui, no, pero ven, ven antes de que hagamos la inauguración, ven y ven a conocer a todos, fui, porque Ana Julia quería triunfar en la comida. Just casting, así. No, fui, ahí estaba Macario, y entonces, no, Ana Julia, Macario, ah, sí la conozco, muy cagada, no sé qué, oye, pues te agendamos de una vez, yo nada más fui a que me dijeran te agendamos para que vengas un día. Obviamente no había pago, y el día que fui, fue el día que Carlos Vallarta se quitó los zapatos, y se subió de traje, sin zapatos, por Macarney, estoy muerto, fue bien, yo me subí, este, pues, cayeron dos, tres chistes, pero el público también era como de gente que venía de universidades, gente que quería empedarse en el barecito, o sea, ese tipo de personas, y después ese güey me dijo, no, te voy a conseguir un show privado, pero te voy a dar nomás mil pesos, así, una cadena de malas decisiones, fui al show privado, que era un baby shower, en el que también estaba Manchita, y en el que empezó a llover, era una terraza, llovió bíblicamente, y luego dijeron, no, pues nos bajamos a la sala, y entonces todas las personas que estaban en la terraza, ahora estábamos haciendo solo, y entonces, bueno, ahora hagan, hagan show, y Manchita, no, pues yo llevo más tiempo que en Juliabra, y yo, ¡ay, qué maldito, conté la idea! Y entonces empecé, ahí sí, ahí sí, ahí sí di mucha risa, la verdad, este, de la manera más incómoda, y luego a este sujeto se le ocurrió hacer un, con unos premios de stand-up, o sea, ¿de quién es? Me suena, güey, pues fue Ronnie Piña, Bonnie Rico, no, había otro güey innombrable, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bobo Hill, se llama Bobo Hill, güey, qué risa, sí es cierto. Y aparte el show se llamaba como de, este, me ando riendo, una mamá así. Me ando riendo, güey, y que había un excusado en el escenario. Y si no dabas risa, te ponían en el excusado, a mí ya no me tocó, porque me tocó nomás como el show de prueba. Qué oso esta persona, güey. Y después hicieron ahí el excusado, no dabas risa, te sentaban, te humillaban. Nunca lo conocí en persona, según yo, pero sí escuché mucho, y los premios del stand-up. Y los premios, las nominaciones eran así como de, la stand-up era más puta, el güey más feo, el más pito loco, todo era horrible, güey, horrible, horrible, horrible. No mames, güey, un reflejo de la sociedad del momento. No, horrible, güey. Qué tiempos, güey, o sea, de recordarles como cringe. Qué múltiples tiempos. Qué tiempos aquellos en que podías ver esas nominaciones y decías, estamos bien, ¿no? No, y la comunidad stand-up era se ofendió porque él estaba organizando unos, a unos premios y él no se dedicaba al stand-up y aparte el jurado era gente que no eran comediantes. No nos ofendimos por las categorías, sino porque los que estaban juzgando no eran comediantes. Qué risa. ¿Se acuerdan que teníamos un grupo que se llamaba The Stand-up y Otras Mamadas en Facebook? Nació por ese. Nació por ese pedido para acribillar a Gogo Gil. Se dice, gracias, Gogo Gil. No sé si lo sabían, pero el Super Show está genial, como no, de Juan Carlos Calante y Fran Nevia. Fue un podcast de los primeros que existía de comedia e invitaron a Gogo Gil. Guau. Y lo entrevistaron y le preguntaron sobre esos premios y pues ahí hay una pelea perdida en el internet. Pues hay que buscarla, hay que buscarla. Pues yo tengo una última en la cual participamos tú y yo. En ese participaron ustedes dos. Nosotros participamos en uno. Nueve de la noche. Yo en mi casa por viaducto. Sí conociste esta acá por viaducto, güey. Y a una vez que nos drogamos, bien feo, que tú ni te drogabas, pero con una risa y que estábamos viendo la tele y salió este epic fails y salen esta espuma que hace así y la cortan y sale en forma de corazón y talabra le hizo. Ay, no, no lo acabamos. Bueno, esa fue otra historia. El asunto es que mi casa no ve de la noche, Ana Julia. Bueno, oye, que si quieres abrirme un show privado. Sí, ¿cuándo? Ahorita. Es que se me olvidó invitar a abridor. Eso es muy Ana Julia. Muy Ana Julia. Ya me estoy medicando, amigos. Y ahí vamos a dar a San Juan de Sanzafe, güey. No, más lejos. Más lejos. Era Interlomas, güey. Era en San Juan de la chingada. Y llegamos. Y no, pues, nicho. Yo era el abridor, ¿no? Porque Ana Julia me invitó. Era una casa muy rica donde para entrar te mandaban un QR previamente. Un QR, güey. Te mostrabas ahí. Cuando el QR todavía ni sabíamos qué putas era. Qué verga era el QR. Y entonces ahí llegamos con el QR y qué pasó. Y no sé qué. Y dónde va a ser aquí. Eran como 10 personas nada más. Bien pedos. Todos blancos privilegiados y todo el desmadre, güey. Ya bien pedos. Bien pedos, ¿no? ¿Y con qué micrófono? Así. Ten. Micrófono de Tatiana. Muy bien. Así. Mi alegría. Bocina de tres pesos, güey. De esas que venden afuera del metro. Así. Ese era mi... Y empiezo yo. Se oyó de la verga, güey. Todo fatal. Había un güey súper nefasto. Súper pedo. Nadie me estaba haciendo caso. Y el vato me gritaba cosas. Y yo le decía. ¿Qué estás tomando, Bacardi? Pues sírvete otro y deja de estar chingando. Y así, ¿no? O sea, fue mi forma de apacigar las aguas. Ya en algún momento le dije. Este, ahí hay un bolillo. Métetelo por el... Así, güey. Pinche show de la chingada. Y luego sigan a Julia. Y también a ella le están grite y grite y grite. Y como esos. Un chingo. Y de ese show. O sea, me acuerdo que todo era fatal. Tú los más o menos tranquilizaste un poco. Pero el güey seguía chingue chingue. Y entonces yo me subo. También me estaba chingando. Y entonces. Ay, como. Dije algo como de que me pusieron atención. Obviamente con un giro de chiste. Y el güey dijo. Yo estoy pagando. Y si yo quiero no pongo atención. Así me dijo el güey. Y le dije. Bueno, pues si yo quiero no termino el show. ¿Cómo ves? Y entonces se para la morra que me había contratado. Y me dijo. No, no. Él no está pagando nada. Solo está borracho. Ya lo vamos a sacar. Lo sacaron. Y me dijo. No, yo sí estoy pagando. Por favor, sigue con tu show. Muchas gracias. Y ya. Pero yo ya tengo mil pesos aquí también. También me tocaron mil pesos. No, no me gusta que me digan de cosas. A mí ya me pagaron. Y anda a peda, ¿verdad usted? Gracias, cariño público. Pero sí, ya no me importa si me dicen de cosas. Ya me pagaron doscientos mil pesos. No, la verdad es que esa en la mitad no la había cobrado. Doctor, tenía que terminar el show. Qué loco chon, güey. Y anécdotas como esas, muchachos, muchísimas. De shows que no nos querían pagar. De shows que terminamos como. Que termina el show y es en fiesta privada. Y te vas al cuarto de hotel y sigue la fiesta, güey. Y estás en Querétaro en una hacienda. Solo, güey. Sin nadie con quien contarle que te acabas de ir de la mierda, güey. Y te vas al cuarto y dices. No mames, no valgo verga, güey. Y así hasta el día siguiente que dan las seis. Y dices. Allá, vámonos. Historias de esas. De a madre. Yo no vestí un show en Querétaro igual así. A ver, güey. En un club de golf así. De una empresa en la verga. Y fue Jonás conmigo, ¿no? Y vamos. Y me subo yo acá muy verguero y me va mal, ¿no? Y me bajo con pena y todo el pedo. Y pues obviamente herido, ¿no? Herido. Simplemente herido. Enamorada y herido. Enamorada y herido. Y Jonás llega y me saca así. Mi protección, mi escudo me saca a Jonás. Sí, el Jonás. Y dice. Vámonos, vámonos, vámonos. Como el pipila. No llores en frente de esta gente blanca. No llores con tus lágrimas. No les regales tus lágrimas a estos blancos. Con un puñal de jade aquí en la boca por alguna razón. De obsidianas. Y te dio un cetro y te dijo. Ten, ponte esta de esta pinche corona de gardenias. ¿Algo? ¿Qué? No sé, güey. Una protección así de alguna. Se me ocurrió. Nada más. No se me ocurrió otro mejor, güey. Muy bien. Así esparciéndole pimienta de engrano. Algo, no sé. Cualquier cosa. O sea, me sube a la camioneta, nos vamos. Y pues ya llegamos. Y ahí sí, igual solo en el hotel. Pero ahí estaba Jonás como sin hablar. Los dos bebiendo. Y él sabía mi dolor, ¿no? No me decía nada. Nada más, aquí estoy, ¿no? Y ya después me voy. Y tengo mi crisis de varios días. Y en Twitter después digo. Yo soy un artista y me vale verga. No sé qué. Y me responden, güey. Yo te vi en ese show y vales verga. Ay, güey. Y otros tres días. Y ya no está bajo nada, güey. ¿Tabas por dos? Yo dos días después volví a tuitar otra cosa que ya no tenía nada que ver. Y el mismo, güey. Vales verga, te vi en el show de Querétaro y vales verga. Bueno, te tengo una sorpresa. Tenemos el video del show de Querétaro para que usted vea la calidad de Carlos de Arta. Adelante. Ah, querido. Debe ser servido antes. No, no. Fíjate que no. No se crean. Estos son los verdadazos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Carlos Vallarta, ¿dónde sigue la gente? CarlosVallarta.net. Busque las fechas del show de estando. Sí, sí. Así es. Claro que sí. Ana Juli G. Arroba Ana Juli G en todas las redes sociales. Ahí están todos mis contenidos. Ahí están todos mis chistines. Ahí están todas mis fechas para que vayan a ver shows. Gente sensual. Gente sensual. Y Chichis Palavanda y Radiomanguito Chupado. Yo, Nicho Peñabera, en todas las redes sociales. Comparte este episodio porque ya veo que está muy cotorro. Y nos vemos el día 9 en Tijuana. 9 de septiembre. 10 de septiembre. En Ensenada. En Ensenada. Y el 24 en Toluca. Y yo voy el 23 a la Caja Popular en Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos, amiguitos. Hasta luego. No mames, güey. Tenemos como para hacer 25 episodios de shows de la verga. Todos los verdadazos podrían ser shows de la verga. Vamos a grabar si les parece 25 episodios. No mames, güey. Qué horror. Qué horror los shows de la verga. Chichis Palavanda. 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 Chichis Palavanda.